Hombres sufren la misma violencia que las mujeres. Yo supongo que se genera de ambos lados, ¿verdad? Tanto los hombres también son violentados como las mujeres. Nada más que los hombres no denuncian. El sistema cultural impide que denuncien. Los hombres deben ser los machos alfa, deben ser las personas que no tienen sentimientos, no pueden demostrarlos. Y es que quienes impulsan iniciativas en contra de la violencia reconocen que tan solo en los dos últimos años un importante sector ha sufrido por este panorama. En el 2015 y 2016 se decía que de cada tres mujeres, de cada cinco mujeres, tres eran violentadas dentro de su mismo hogar. El sistema patriarcal del Estado nos lleva a las zonas más vulnerables que son las zonas rurales y las zonas conurbadas de la ciudad. No es tan exento tampoco el hecho de que hayan entre las mujeres personas con altos estudios y preparación académica. Aseguran que a pesar de los esfuerzos que últimamente se hacen para combatir este problema, aún falta mucho por realizar. ¿Qué falta? Muchas cosas, muchas cosas faltan. Pero primero nos tenemos que manifestar, manifestar y decir basta ya, basta ya contra la violencia a las mujeres y niñas. Reconocen que para erradicar la violencia es de vital importancia una reeducación a la sociedad para fomentar los valores. Mira, eso debe ser a temprana edad, muy temprana edad, en casa, en casa reforzada con la escuela y sobre todo la aplicación de los valores. No es este, haz, di y tú no des esa pauta para seguirla. Es en casa con el reforzamiento de la escuela. Sin duda la sociedad tiene que atacar este problema de raíz para evitar que más personas sean víctimas de algún tipo de violencia.